Los problemas no tienen países, los problemas de las mujeres, los problemas de los trabajadores, igual que en Paraguay, en Argentina y en otros países, es muy preocupante la situación de los trabajadores. Y la impresión que nosotros llevamos es de que debemos unirnos. Soy Wilma Ramírez, vengo de Paraguay y pertenezco a la organización de la Federación Nacional Campesina. Para nosotras, que vinimos siempre al encuentro, aquí encontramos que las mujeres también podemos. Porque en el encuentro, todas las mujeres que vinieron, encontramos un espacio para poder debatir, conversar y contar la pena que uno lleva adentro y así poder llevar otra vez a su comunidad. Yo soy Fernanda Pacheco, soy ecuatoriana y vengo delegada de la CONFEMEC, que es la Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio, que somos una organización de mujeres de izquierda, que activamos en todo el país, es una organización de carácter nacional. Es la primera vez que participo en el encuentro de mujeres y mi participación puntual ha sido en la Mesa de Mujer y Ambiente. Justamente por la problemática socioambiental que está viviendo nuestro país en este momento, sobre todo los temas de la explotación y extractivismo, especialmente de petróleo y también del oro. Ayer estuvimos a la tarde en Trabajadora Rural y hoy estuvimos en Mujer y Violencia. Enfocamos el tema de la reforma agraria, la tenencia de la tierra para las mujeres, el acceso a la tierra de la mujer y así también la responsabilidad del Estado en el tema de la tenencia de la tierra. Cuando se trata de mujeres que es un problema, como si fuera que nosotras las mujeres no tenemos esa posibilidad de acceder a un pedazo de tierra. Y en el taller lo que se discutió es que para las mujeres también ese pedazo de tierra es fuente de trabajo. Yo participé en el taller de Mujer y Crisis Mundial. Me pareció que era el espacio propicio donde una ecuatoriana que viene de una organización de mujeres que estamos luchando por un cambio social, podríamos compartir la experiencia de lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador, lo que estamos enfrentando las mujeres ecuatorianas con un gobierno que ha traicionado a los pueblos, que está golpeando de manera muy dura a las mujeres, a las organizaciones sociales. En el taller de violencia las mujeres expresamos cada una nuestra experiencia personal, individual y así también se expresó mucho la experiencia de las organizaciones que vamos haciendo también frente a este tema de la violencia en contra de las mujeres. Muchas mujeres expresaron que este problema no es un problema individual, sino que es un problema social. porque para nosotros en Paraguay también así lo definimos, que es un problema social y que debemos hablarnos entre todas, hombres y mujeres, para ir viendo la posibilidad de que muchas mujeres violentadas, no solamente por sus parejas, por sus padres, por sus hermanas, sino que somos también violentadas por el mismo Estado, con políticas que no es para nosotras las mujeres y que eso lo evidenciamos en la falta de educación, salud, acceso al trabajo, acceso a la tierra. ¿Qué impresión te deja este encuentro y qué aporte, entendés vos, para la unidad de los pueblos de América Latina puede dejar esta experiencia de haber participado en el encuentro? La experiencia para mí, sobre todo pienso para América Latina, es la capacidad de movilización que tienen las mujeres argentinas. El hecho de que 23 mil mujeres se movilicen durante tres días tiene mucha significancia y eso no sucede en otras partes del continente. El hecho de que estemos discutiendo, que tengamos conciencia de la problemática de cada uno de nuestros países es un aporte grande porque es una forma de construir también nuevas propuestas. Personalmente es una emoción, estoy muy impresionada de lo que viven las compañeras argentinas. Comprendo que es muy difícil lograr que todas las compañeras de diferentes tendencias con distinta orientación ideológica, con distinta práctica política puedan sentarse a conversar y a construir. Este encuentro para nosotros es un ejemplo a seguir de todos los países porque acá el único objetivo que se tiene es de discutir la problemática de las mujeres. Nadie nos pregunta de qué clase social somos. Para mí, muy personal, no quiero que se acabe el encuentro, quiero que crezca y que cada una llevamos en nuestra comunidad, en nuestros países, la posibilidad de que las mujeres seamos liberadas. Aquí estamos los miembros. ¡Que viva la América! ¡Gracias!